Así que no pudieron capturar a la mujer, ¿eh? No contábamos con la interferencia de Power Glide. Se supone que son los aviones más poderosos de la galaxia. Y se dejaron derrotar por un avión anticuado y parlanchín. Intentaremos atraparlo otra vez. No quiero que solo intenten hacerlo. Quiero que la atrapen, porque de lo contrario, los voy a volver carbón. ¡Quiero subirme a los caballitos! Astoria, para serte sincero, no creo que sea el momento de... ¡Mira qué lindos, por favor! De veras, es mucho mejor que dirigir esa compañía que tengo. Entiende, tengo que sacarte de aquí, es muy peligroso. ¿De qué estás hablando? Estamos en el carrusel, ¿por qué no divertirnos? Concéntrate en gozar y nada más. Hay otras cosas más importantes que hacer. Tengo que llevarte al volcán. ¡Suéltame! ¡No quiero! ¡No te atrevas a tocar mi collar! Oye, pero... ¿qué te pasa? Power Glide. Mi padre me regaló este collar antes de morir. Hizo que le prometiera que nunca me lo quitaría. Está bien, lo siento. No quise ofenderte. No hay cuidado. No lo sabías. Muy bien, debemos irnos. ¡Ah, ah! Hemos venido por ella. Y tú no podrás oponerte. ¡Entréganosla! Cuidado, niña. ¿Qué? ¡Corre! Ni siquiera los tres juntos podrán contra mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Sube, rápido! ¡Hay que seguirlo, Birch! ¿Ya nos perdimos? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen otra vez! ¡Tenemos que escondernos! ¡Power Glider, al cuartel de los Autobots! ¡Tengo que aterrizar! ¡Estoy herido! ¡Transmitiré coordenadas! ¡Vaya! Este lugar es astrogaláctico Sí, aunque no es exactamente un paraíso ¿Te duele? No tanto No tanto No tanto, es una herida grave Si no te atiendes se puede infectar No seas exagerada, por favor No me compliques más las cosas ¡Controlate! No tienes necesidad de demostrar que eres macho Solo quiero ayudarte No tienes por qué ser tan inmaduro Es natural que yo me preocupes más o menos Es natural que yo me preocupe por ti Me salvaste la vida ¡Párate a morir! ¡Párate a morir! ¡Párate a morir! ¡No! Espero que su solenoide se oxide ¡No lo permitiré! ¡No! ¡Astoria! ¡Súbelo, Williams! Te llevaremos a dar un paseo, amigo Astoria, hay que salvarla Hay que salvarla Tengo que repararte